y hola guachito ya llegué ya encerras a los chivos ya has de tener mucha hambre que rico gracias de nada que que quien se la manda un monton de veces que es un bueno para nada no sabe trabajar nomas se pasa arriba de un burro que futuro te espera con este muchacho ya que este viejo si ahorita que esta joven como esta de fe ahora que este mas viejo como se va a poner mas panzón ni se va a poder ni doblar y tu mi guachito ya no desde otra vuelta de tu hermano eh ve y dile que ella no se encuentra que no va a salir que no esta correlo que se vaya ya que se vaya que bonita esta la tarde no hace frio ni hace calor estamos amigos un día antes en la grabación degustando un tambalito estamos limpiando el camino porque si esta muy feo donde vamos a ir a grabar el día de mañana un atolito hola que tal mis amigos ya estamos aquí en las ruinas de la torre del chacuaco estamos limpiando porque el día de mañana vamos a hacer la la grabación del video musical para todos ustedes vamos a ver vamos a ver pues bien mis amigos después de que nos hayan dado una pequeña lección estas avispas aquí me están un poquito enojadas aquí me dieron un pequeño besito aquí en este dedito ya se me puso gordito pero como arde cuando pican estas avispas ya lo tengo entomido ya lo tengo entomido ya no lo siento pues bien desde que ya parece que ya limpiamos un poquito para el día de mañana el mar aquí nuestro amigo se salvó de varias se le fueron a la cara y como lo vieron un poquito despejito no le hicieron nada ya 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 estamos aquí ya estamos aquí familia en el detrás de cámaras este allá está en esta bonita tarde ya está mi cuñadito vamos a llevar estas bonitas flores a mi amor vamos a conquistarla a ver si a ver que tal nos va síganos acompáñenos a ver si se las quiere llevar mi cuñadita estas bonitas flores allá está allá anda vamos a llevárselas a mi amor a ver si se las quiere integra nos vemos llegó el resorte viejo ay guachito ven otra vez ya se te olvido dile que se cae un poquito hey guachito ven pues que quieres ven mira llevan estas flores a tu hermana a vos porque yo porque no se las das tu anda lira si se las llevas te voy a prender le voy a dar esto a ver ando donde favorito volando y porque yo no lo peguese el burro le digo otra vez llévales estas flores a tu hermana y aquí dale dile llévales estas flores a tu hermana a vos porque yo porque no se las llevas tú anda libra si se las llevas te voy a dar una recompensa a ver están probando por favorito volando dile que si puede salir tantito dile que aquí lo espero si ahora les dirás a tus papás que no tienden regañando porque se haría llegar el día que se han de quedar llorando que bonita es mi ranchera con sus ojos provinciados lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos que te dijo guachito dijo que no está que te vayas a trabajar huevonote gracias por la suerte se parece al de el de Clash Royale huevonote al montapuercos sí eso es ese cuéntalo de frente hola de frente hola 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 Aquí estamos amigos Para llegar a la torre De Chacuaco Está un poquito Por las lluvias, está un poquito feo Pues la naturaleza Hace lo suyo Hace lo suyo Y pues se cierra Toda la vegetación ¿Te lo daste? Sí ¿Te van a lo dar más? Miren amigos En nuestro recorrido Encontramos estas plantitas dormilonas Aquí tocalas tú Oh ya, también toca tú Rápido ¿Te van a lo dar más? No 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 Aquellos ojitos verdes Con quien se andarán paseando Sí Sí, está mal Tienen que ir para ellos Vuela, vuela, palomita, pero si a mi vida vuelve Hola a un solo soquitos, pero tienen que ser verpes ¿Cuándo voy por estos campos y me pico elope? ¿Cuándo estás sentiendo? ¿En las avispas? ¿A Benton? Ahí se subieron las avispas ¿Cómo estás? Hay un berne Lorne Manuel Ya te hago en la papaya Esa va para la puerta Así me hubiera de tomar una Sube, 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 Sube El Pueblo El Pueblo Toma la mano. Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando. Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando. Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes. Me suspiran con la vida porque todavía me quieren. Nos encontramos en la filmación de un video de un popurrí. Espérenlo pronto. Y nos encontramos en unas ruinas conocidas como las Torres del Chacuaco. Se dice que hace muchísimo tiempo, siglos tal vez, se fundía un metal que se llamaba el azogue. Hemos sopoblado, la comunidad está un poquito abajo, que se llama el agua escondida. Y nos encontramos en estas ruinas, así como lo dice aquí mi compañera. Conocida como la Torre del Chacuaco. En este lugar se fundía el metal, el azogue que extraían de las minas. Que están acá en un cerro llamado Cerro de la Mina o Cerro de la Bolita. Y acompáñennos un poquito para que conozcan aquí la locación donde hicimos. Pues, estamos filmando este bonito video. Se pueden ver, aquí está una de las entradas. A ver, acompáñennos. A ver, acompáñennos, aquí está. Se dice que aquí era un lugar muy cerrado. Y por las partes de abajo, aquí ponían todo el metal. Y en las partes de abajo, aquí hay unas, como, donde metían la leña para quemar, para fundir ese metal. Sí, estaba todo tapado aquí arriba. Aquí filmamos este bonito popurrí. Y ahí, hacia el fondo, está, pues, la torre famosa del Chacuaco. Miren mis amigos. Y pues, aquí es donde filmamos este bonito video. Cabeza la regañón. Les dirás a tus papás que no entienden regañando Porque de llegar el día que se han de quedar llorando Que bonita es mi ranchera con sus ojos provinciados Nástima que no me quiera a ninguno de sus hermanos ¿Qué onda, maijano? ¿Qué onda, maijano? ¿Qué onda, muchachones? ¿No te hagan caso? Mételo, mételo a la combi Señor, ¿qué es el caso? ¿Qué es el caso? ¿Cómo tú? Guachito, a ver cuál es el menú del día de hoy Calabacitas con quesito fresco ¿Ustedes gustan? Bien Bien A ver, escríbetele tus sueños Suéganle, suéganle Suéganle, suéganle Suéganle a su yerno, ¿no? Le habla a su yerno Su yerno, a ver Su yerno con sentido Su yerno con sentido No te puedes encontrar ¿Tú crees que ese panzón va a ser mi consentidor? Para Dios, chente Para Dios, chente No Agua 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 ¿Qué es? ¿Qué es? Huele, pa' Mi suegra no me quiere servir Ahorita mi suegra está enojada conmigo Me vas a poner la dieta ¿Me necesitas ponerte la dieta? Ven, me ordeno y te dejo aquí ¿Qué es? ¿Qué es? Huele, pa' Mi suegra no me quiere servir Ahorita mi suegra está enojada conmigo Me Lo que nos compramos Ahorita mi suegra está enojada conmigo Ahorita mi suegra está enojada conmigo Me Ahorita mi suegra está enojada conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!